Un pasaje de la Biblia se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, donde hay una recomendación muy hermosa. Voy a compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3. Voy a leerlo. Don Reino, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca da parte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hayas gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En este momento podemos leer aquí hay una promesa. Aquellas personas que guardan la ley y la guardan en su corazón, la respuesta será largura de días y años de vida. Muy bien, entonces, este pasaje lo podemos aplicar de la siguiente manera. En nuestra actualidad, los estudios manifiestan que la edad de la adultez empieza a los 60, pero más específicamente a los 65. Luego, y la promesa divina es largura de días, o sea, que a los 65 años no ha pasado nada. Entonces, calidad de vida y la vejez. Aquí estamos viendo unas figuras en la cual nos hace ver, digamos, que a los 65 años está óptimamente físicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los tejidos tienen la misma elasticidad, como si fuera un joven de 30. Y vemos también a los 85 años con la misma elasticidad, con la misma función óptima de los pulmones, del corazón, y a su vez también a los 90. Y a su vez también los 100, y a su vez también a los 120. Entonces, esa es la promesa. Y la promesa divina es. Muy bien, después de haber pasado estos momentos de incertidumbre, vamos a continuar. Hubo una caída de tensión, o sea, bajó la carga eléctrica en esta zona. Y bueno, felizmente ha sido solamente unos minutos, y ya nuevamente la corriente alterna aquí en esta zona está funcionando normal. Entonces, vamos a continuar. Les comentaba que la promesa bíblica, a través de un pasaje, y otros pasajes bíblicos también, es que si se guardan los mandamientos y se cumplen, entonces la promesa divina es que habrá largura de días. ¿Eso qué quiere decir? Largos años de vida. Entonces, podemos llegar óptimamente hasta los 120 años en forma feliz, enfermo, contento, sin enfermedades. Esa es la promesa bíblica. Si guardamos todos los consejos dados por Dios, entonces la respuesta será largura de días. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que desea, digamos, en la Biblia? ¿Qué es lo que manifiesta? Que la vejez sea productiva y sin enfermedades. Esa es la promesa bíblica. Muy bien. Entonces, este... Un llamado para tener una vejez saludable. Número uno, Dios promete una vejez saludable. Eso lo vamos a estudiar ahora, estos puntos. Primer punto, Dios promete una vejez saludable. Número dos, un llamado a vivir una vejez saludable por la OMS. Tres, un llamado divino para vivir una vejez saludable. Y en un punto número cuatro, ¿cómo llegar a una vejez saludable? Esos cuatro puntos los vamos a ver en estos momentos. Así que comenzamos con el número uno. Promesa bíblica de vejez saludable. Dios prometió a sus hijos, a los que guardan los mandamientos, a los obedientes, largura de días y, sobre todo, sin enfermedades. Número uno. Veamos. La promesa ha dado a Abraham. Lo encontramos en Génesis 15, 13. Entonces, Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierras ajenas y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Más bien a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y aquí viene la promesa especial. Esto es lo que habló con él acerca de su descendencia, todo. Pero esta parte en 15, 15. Y le dice así, y tú vendrás a mí. Y tú vendrás a tus padres en paz. 15, 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. Irás y serás sepultado en buena vejez. Esa fue la promesa que Dios le habló a Abraham. Entonces, en el 25, 7, dice, Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Dios prometió a sus hijos, obedientes, esa linda oportunidad de vivir largos años aquí en la tierra. No solamente vivir largo tiempo así, sino también con muchas bendiciones. Entonces, fue dada la promesa a Abraham. Y si fue dada la promesa a Abraham, también la misma promesa de Dios está para con nosotros. Por eso, Dios dio una promesa y se vio en la vida de Abraham. Lo vamos a graficar en estos momentos. Lo vamos a graficar. Morirás en buena vejez y lleno de días. Sabio, sobrio, inteligente. Entonces, he graficado más o menos la vida de Abraham. La promesa fue dada más o menos aproximadamente a los 80 años, 83, 84. No hay una fecha exacta. Pero sí sabemos que él vivió hasta los 175 años. En todo ese periodo de vida, 80, 90, 100, 110, 103, Abraham, en la vida en Génesis, no registra, no registra dolencias, no registra, dificultades sí, porque es parte de la vida. Pero no manifiesta que tenía su artritis, no manifiesta que se le oscurecieron los ojos, no manifiesta ningún tipo de enfermedades. Entonces, ¿por qué razón? Abraham fue un buen mayordomo de su vida, de su propia vida. Él solía y acostumbrado devolver a Dios lo que le corresponde. En términos modernos se llaman los diezmos. A su vez, también, él tenía un sueño que le dio Dios a donde tenía que llegar y a donde tenía que caminar. Él caminaba a la tierra donde fluye la leche y la miel. A su vez, era un hombre muy talentoso, era un buen pastor. Y también se ve que él guardaba su propio templo, o sea, su cuerpo. Y el resultado fue largos años de vida. En la vida de Abraham no registra enfermedades, no registra dolencias. Al contrario, esos 175 años que vivió fue vida abundante. Esa es la promesa de Dios que hace a sus hijos. Esa es la promesa de estar para usted, estar para mí y estar también para los que vendrán también. Es una vejez saludable. Yo agradezco a Dios, agradezco que me dio luz, entendimiento para poder cambiar mi estilo de vida. Porque si no, hoy en día hubiera estado con un bastón, hubiera estado en una silla de ruedas. Y eso no era la promesa de Dios. Y gracias a sus mensajes, hoy día todavía cuento con todas mis facultades, tanto cognitivas y tanto físicas. Muy bien, continuemos, continuemos con este bello tema. Un llamado a vivir una vejez saludable. Curiosamente, vamos a decir, también la Organización Mundial de Salud hace un llamado para tener una vejez saludable. Quizás en estos momentos hay personas que dicen, bueno, yo no soy cristiano, yo no leo la Biblia, yo no practico, yo no hago esto, no voy a ninguna iglesia. Está bien, no le escuche lo que dice la Biblia, pero escuche lo que dice la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud ha visto una triste realidad. Y ha hecho un llamado a la humanidad. Con este eslogan, la década de vejez saludable. ¿Y por qué razón? Porque los estudios científicos manifiestan que la vejez no empieza a los 60, 65, 70, como estamos acostumbrados, o solemos decir, empieza más temprano. Entonces, la calidad de vida del hombre, ya, como vuelvo a repetir, los estudios nos dicen que a los 30 años ya no tiene la misma, un solo ejemplo del tejido muscular, ya no tiene la misma elasticidad como un hombre de 30, sino ya se están alterados ya. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 30 años ya el ser humano, el joven que supuestamente se siente joven, pero no es joven, ya es un ancianito, ya. Entonces, ya pierde estas capacidades. Pierde capacidad de reserva al corazón. Pierde reserva a los pulmones. Pierde ya las reservas al cerebro. Ya se comienza a los 30 años. Y, bueno, se agudiza ya a los 40, con ya los conocidos males, ¿no? Dice, ah, la próstata ya tiene 40, que las enfermedades de la mujer ya tienen sus 40. Y se agudiza a los 65 años. Estoy hablando en términos estadísticos, no estoy hablando de forma personal. Entonces, se agudiza. En este periodo de 30 a 45, los gastos que hace en determinados estados, el gasto es inmenso. Para tener una generación de personas en decrepitus. El gasto. Y también ya influye el gasto familiar ya. En este periodo de los 30 a los 65 años, ya comienza la familia a tener un gasto extra por tener a las personas ya ancianas. Y, bueno, pues, ya cuando llega a los 90, prácticamente ya está un pie al cementerio. Entonces, esto es la realidad. Entonces, la Organización Mundial de Salud también hace un llamado. Hace un llamado. Estrategias y plan de acciones mundiales sobre el envejecimiento y la salud. La vida no tiene edad. Es un programa mundial que estamos viviendo. Quizás no lo vas a escuchar. Quizás para algunos será la primera vez. Pero esto ya empezó. Estamos viviendo la década de la vejez saludable. No solamente promovida hace más de 4.000 años por la Biblia. Ahora está siendo promovida por el organismo que rige en el mundo. Entonces, según su declaración, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el periodo del 20 al 21 al 2030 como la década del envejecimiento saludable. Y pidió a la OMS que se encargara de liderar y su puesta en práctica La década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas es un proyecto de colaboración a escala mundial que pretenda unir los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales y el mundo académico, los medios de comunicación y el sector privado para llevar a cabo una acción concertada, catalizadora y colaborativa a lo largo de estos 10 años. Ya nos faltan 4, ya nos faltan 6. Orientada a promover vidas más largas y saludables. Esa es una campaña que se está haciendo. Hay gobiernos que lo toman en cuenta y gobiernos que no lo encuentran. Hay sociedades civiles que lo toman en cuenta y sociedades que no lo encuentran. pero el llamado está dado. Entonces, en estos momentos, si usted no pertenece a ningún círculo religioso, así digamos que también la Biblia hace un llamado, hace un llamado que seamos saludables, también la Organización Mundial y se ha unido a este coro, a este grupo, a este, para hacer, Kikos, una campaña masiva para cuidar nuestro organismo y así tener una vejez saludable. Muy bien. Entonces, al ver esta triste realidad, al verte esta triste realidad, nos dice que sí se puede vivir. No se puede, podemos llegar. ¿Por qué? Porque existen sociedades que tienen esta longevidad. Se conoce como las zonas azules. Se le conocen a este grupo de personas que pasan o son longevos, productivos, longevos, productivos, no solamente ya tengo 100 años a las justas, no, productivos. Entonces, se ve, se ha hecho estos estudios, se ha hecho esta campaña de las zonas azules que sí se puede llegar, que sí se puede vivir esta etapa de la vida saludablemente y estás invitado. Y eso es lo que Dios hace 4.000 años nos invitó a ser saludables y quizás no lo escuchamos. Hoy día la Organización Mundial nos vuelve a recalcar este llamado. Volvamos a ser saludables. Muy bien, entonces, ya tenemos la voz. ¿Le prometió Dios a sus hijos? Sí. ¿La promesa fue directa con Abraham? Sí. ¿Se cumplió? Sí. Ahora la Organización Mundial de la Sanidad nos hace recordar que sí existe. Las personas que viven hoy en día en estas sociedades llamadas zonas azules nos demuestran nos demuestran que sí es real la promesa de Dios. Pero nosotros nos hemos acostumbrado, abrimos los ojos y vimos que nuestros padres estaban así, vimos que nuestros abuelos estaban así y ahora tenemos que cambiar esa mentalidad, cambiar el chico, cambiar. Entonces, muy bien, un llamado divino para vivir una vejez saludable. Ahora es para nosotros el llamado divino. ¿Qué nos dice la Biblia? Deuteronomio 5, 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días, 120 años, 130 años en la tierra que has de poseer. Y bueno, pues, repitiendo de nuevo, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese solamente es guardar los cumplimientos y vivirlo. No hablar, 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 sino más hacer que hablar. Porque la largura de días y años de vida y paz nos aumentaron. Aparentemente, para muchos de nosotros esto es un poco alucinante, vamos a decir. Porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad decrépita donde ciertos lunares nomás llegan a 90 años, diciembre, 90 y 100, ¡ah, uno! Pero hay sociedades donde no solamente hay más de uno. He tenido la oportunidad de viajar a estos lugares a conocer cómo es su estilo de vida y por lo tanto ¿se puede llegar? sí se puede llegar. Podemos cambiar. Aún tengo 68 años, tengo que ir mejorando de aquí hasta el Señor que me llame. Pero no me va a llamar por una enfermedad, me llamará porque es el tiempo que yo tengo de estar en la Tierra. Entonces, la promesa está abierta. La promesa para cada uno de los que están escuchando ahora está abierta. Compártanla. Seamos parte de este gran movimiento que termine el año 30. Pero para nosotros sigue adelante, no termine el 30, seguiremos siendo. Pero hay un programa que la Organización Mundial de Salud está realizando. Entonces, la promesa está dada. Y como dice en el argot, muchas veces futbolístico, porque la mayoría me gusta el fútbol, la mayoría no todos. Entonces dice, la pelota está en su cancha. Entonces, va a depender de que nosotros guardemos en forma íntegra sus mandamientos y nuestra vejez será saludable. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede ser un anciano según la Biblia? ¿Cómo va a ser un anciano según la Biblia? Según la Biblia dice que el anciano debe ser que se encuentre en Tito 2.2, que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sanos en fe, en el amor y en la paciencia. Esta es la característica de un anciano. Entonces, ahora la pregunta es, ¿solamente para los ancianos los varones y para los damas se habrá olvidado? No, la Biblia no ha dejado ningún cabo suelto, como se suele decir. La Biblia siempre es. Entonces, ¿qué nos dice en el 2.3? El mismo Tito. Las ancianas sean asimísimas, sean reverentes en su porte, no calumnadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué significa no calumnadoras? Hay una palabra muy común, hay algo que a las damas les gusta, a las damas les gusta hablar más de la cuenta. En otras palabras, dice, no seas chismosa. Dos, no seas esclavas del vino, como una dama y no debió el varón. Es que las damas por generaciones siempre han hecho las combinaciones alimenticias. Entonces, las malas combinaciones alimenticias producen alcohol. Y bueno, y dice que sean las damas maestras del día, que a los 90 años estén enseñando, que a los 100 años estén enseñando por haber adquirido tantos años de experiencia. Esa es la promesa del Señor. Así debemos llegar a nosotros. Escrito está. Muy bien, otros pasajes bíblicos también acerca de la vejez. Proverbios 16, 31, corona de honra es la vejez que se haya en el camino de justicia. Qué hermoso pasaje. Esa es la vejez, una corona, un horror. No, muchas veces escucho a las personas que llegan, uy, qué triste estar y llegar a ser viejo. Lamentablemente, pues, no conocieron ni guardaron los mandamientos divinos. Y como no ha habido, como ha habido el precio de la ignorancia, es eso, el dolor. Qué triste es llegar a ser viejo. Esas palabras que son muy comunes escuchar a las personas ancianas. Salmos 92, 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el íbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y siempre verdes. Qué hermoso pasaje, que en la vejez siempre estaremos fructo. Productivo. Que debemos llegar 90 años siendo productivos. No se olviden. Seamos productivos. Que a los 100 años seamos productivos. Esa es la promesa divina. Y en Job 12, 12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Qué hermosos pasajes acerca de cómo nos espera en caso a mí. Yo soy parte ya de la tercera edad. Tengo el privilegio de haber llegado a tus sueños y cuando te presento a ciertos lugares públicos y privados, me dice, señor, pasa adelante por la edad. Yo me siento feliz. Un poco me acobardo. ¿Cómo voy a estar allá? Yo debo estar allá como los jóvenes. Pero bueno, me dan esos privilegios. La gozaremos. Y no es porque la necesite. No es porque necesite estar sentado, sino porque, bueno, es la cultura, pero dentro hay energía. Muy bien. Entonces, viene cómo vamos a llegar. Cómo vamos a llegar saludablemente. El que habla ha hecho muchos viajes, mucho trabajo de investigación, mucha observación especialmente no solamente en un solo lugar. He andado muchísimos lugares y no solamente de un solo continente, de varios continentes. Entonces, he podido observar por qué nos enfermamos, por qué nos envejecemos. He observado todos estos detalles. Y primera conclusión. Número uno, la parte central, viviendo una vida de obediencia a los mandatos divinos. Eso va por encima de todos. Número dos, tener una razón para vivir y vivirla. Suelo preguntar, ¿cómo te verías a los jóvenes cuando tienen a los 30, 15, 18, 25? ¿Cómo te vas a ver o cómo te gustaría verte cuando estás 90 años? Y su respuesta es inmediata. Dice, si mi papá ha llegado a los 80 o está a las justas, ¿qué voy a llegar yo? Y ya está, Kikos, para metal, en un espacio pequeño de vida. Y cuando suelo preguntar a las personas para qué quieres sanarte y cómo te verías a los 80 años, su respuesta es no lo sé. Por eso es importante tener una razón para vivir y vivirla. Número Número dos. Problemas en el Zoom. Bueno, el número dos es análisis clínicos. Los análisis clínicos en tiempos modernos nos ayuda a ver cómo está nuestra sangre, cómo nos hace ver nuestra realidad biológica. Entonces, el que habla como un aporte para estar saludablemente diseñó lo que unos amigos me dijeron la cuchara biológica. hice la gráfica, pero no me había observado que tenía la misma de una cuchara. Eso es. Número tres es Número tres es Muévete. Haz ejercicios. Haz ejercicios. Número cuatro es el siguiente punto y muy importante. Si has tener una vida religiosa, pero que sea experiencia de vida saludable, no como estamos acostumbrados a ver a muchas religiones que su vida de religiosa es experiencia religiosa enfermiza, no, que sea una experiencia de vida saludable. Ese es el pedido del Señor a través de que nosotros no, nuestra rejez debe ser saludable, más no en enfermedad. Bien, eso he querido compartir con ustedes, eso es muy importante tomar en cuenta porque la vida es hermosa, es linda la vida y bien hermosa la vida. Pues es para vivir eso, el Señor nos dio una simple como le dice una simple píldora o pastilla y se llama dar gracias a Dios por todo. Muchas gracias y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero que esto lo analicen y que su futuro sea muy saludable también. Gracias. Dice acá doctor la combinación de yogur natural con fruta es buena mezcla y por qué es bueno la clorofila de alcachofa antes del desayuno. El yogur por el hecho de ser ya fermentado por los lactobacilos o por las bacterias ya es un producto digerido y como está digerido puede ser muy bien acompañado con las frutas o también puede ser acompañado con las verduras no hay problema o sea se acomoda porque ya es un producto fermentado en otras palabras ya está masticado digerido por los micro para que para mí sea facilito eso es la respuesta digamos de eso ¿por qué la alcachofa? ya la otra pregunta ya la alcachofa dentro de su característica es digamos dentro de su composición química y su función metabólica ya cuando llega al estómago es como si estuviera echando ácidos biliares la vesícula biliar ayuda a la digestión muchas gracias bien dice Ana quisiera hacer una pregunta mi esposo tiene helicobacter y quisiera saber cómo curarlo y ya le dieron sus antibióticos pero sigue pero sigue igual y si es contagioso gracias Dios le bendiga doctor el helicobacter es una enfermedad con una prevalencia del 95% de origen emotivo entonces entonces cómo se va a sanar poniendo esperanza aquí en el en el cerebro y viva feliz pero mientras esté con su helicobacter mientras va eso por suceso no es que ya me pongo acá jajajaja ya estoy sano es un proceso entonces mientras ese proceso ya aprende a reír ya aprende a vivir con esperanza ya sabe cómo va a llegar a los 120 años ya está viviendo optimista si le pasa algo se le cae la casa él está feliz entonces el hombre ya cambió entonces en ese proceso digamos está bien su antibiótico le va a servir y a su vez también va a llevar una alimentación adecuada donde no debe haber la presencia de los productos donde se fermenta muy rápido estamos hablando de las frutas suspensión temporal de las frutas suspensión temporal de los dulces suspensión de las carnes y en algunos casos incluso proteína vegetal las leguminosas secas o las que se llaman en Perú y Sudamérica digo en Lima y Perú y Sudamérica y Bolivia menestras pero más conocidos en vez de las leguminosas entonces hay restricción ahí es eso y vivir optimistamente llegará un momento en que ya llega a corregir y ya dejará tanto los antibióticos y también ya comerá ya sus plantas y sus frutas y consumirá sus productos crudos todo posible en ese periodo de tiempo y la receta que usted me dio una vez allá en Texas a mí cuando le mostré la enfermedad de una persona que tenía cáncer me dijo oh solamente querría dos horas solo eso me dijo no me dijo nada más que se ría dos horas me dijo me imagino que también le funciona en este caso ¿no? así es bueno tenemos aquí a Ada dice hace un año mi hijo de 12 años le diagnosticaron cálculos en el riñón el doctor me dijo que solo le diera bastante líquido le han vuelto a sacar otra ecografía y aún sigue teniendo lamentablemente pues ese niño tiene problemas emocionales porque el problema de la suprarrenal está más ligado al cortisol como el niño debe tener un hogar donde hay problemas del papá con la mamá discuten los hermanos pelean entonces el niño está tenso más aún su situación ya sea en lugares escolares lugar público entonces eso hace que el niño suba sus problemas emocionales entonces ahí tiene que corregir la parte emotiva que cambia la familia cambia los padres que cambia los hermanos que existe la armonía que existe que el hogar sea un paraíso y entonces el niño cuando tiene que salir hacia la sociedad muchas veces que es un poquito dura entonces irá fuerte el problema es emotivo queridos y es verdad yo he visto en los análisis clíricos donde niños están con una intoxicación de cortisol altísimo y dice que problemas puede tener un niño no tiene deudas no paga casa no paga nada porque está tan alto su cortisol y bien aquí están y es muy cierto avancemos porque tenemos muchas preguntas y dice Matilde Franco si tengo disbiosis SIBO y cándida cuál debería ser tratar primero me podrías repetir dice si tengo disbiosis intestinal y cándida cuál de los dos debería tratar primero primero tiene que mejorar su salud emocional esa es la raíz no es el problema de la cándida no es el problema de la disbiosis su problema es su salud emocional wow Noemi Falcón dice a mi hermana le han detectado cáncer en la glándula pituitaria el cáncer es agresivo y se le ha derramado habrá esperanza de vida eso Dios responde yo no le puedo decir que sí que no pero sí voy por una esperanza el problema es vuelvo a repetir ahí el problema es emocional recordamos que de cada 10 enfermos 9 es por problema emotivo entonces ahí es la esperanza la fe y Dios responderá un milagro querida hermana Dios hace grandes milagros he visto muchos milagros sí ya también a mi hermana le han detectado no sé perdón una jovencita de 17 años tiene un lipoma en su seno fibrodema ¿cómo se puede ayudar? otro problema emocional cuando cuando el problema emocional no está controlado afecta el hipotálamo afecta la hipófisis y afecta la PRL o la prolactina entonces ¿qué pasa? la tensión emocional es tan alta que existe digamos una hiperprolactinoma o hiperprolactinemia en la cual va a afectar entonces lo que tiene que cambiar es el problema emocional gracias doctor tenemos una pregunta más acá dice esta la vamos a dejar para lo último porque creo que con esa vamos a cerrar broche de oro porque todo lo ha dicho que es la salud emocional pero aquí hay una pregunta interesante yo quiero que esa sea la última pues ¿cómo mejoramos la salud emocional? es lo que están preguntando pero acá dice hay un niño que padece de alergia desde muy pequeño es crónica en la piel le han hecho exámenes tratamientos y parece que nada funciona esa es la unión esa es la unión entre el colesterol emocional glucosa emocional y la glucosa nutricional wow los dos elevados y por supuesto va a haber una reacción en la piel va a alterar produce más cantidad de agua más CO2 a nivel de metabolismo celular de la piel y por lo pronto digamos va a ser presa de estos ácaros que se presenta digamos en forma oportunista recordamos que la mente la mente es comparada como un arpa de mil cuerdas este el linaje de white en su libro dice el libro mente carácter de personalidad que la mente humana es como un arpa de mil cuerdas entonces como afecta al cuerpo humano pues es importante tener una buena salud mental y que debe haber ahí número uno debemos fortalecer el círculo anatómico de la felicidad o de las emociones y para fortalecer el círculo entonces tenemos que número uno tenemos que fortalecer el factor que se llama la pertenencia quién eres de dónde vienes a dónde vas con quién vives qué círculo perteneces es el nuevo factor el número dos es ser reconocido tenemos que trabajar para ser reconocido para que en tu lugar donde vives te conozca porque la biblia nos ha dicho hay un pasaje dice vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo entonces si yo no brillo si yo no estoy hago cómo me va a reconocer los vínculos familiares los vínculos familiares debe ser qué cosa que el hogar debe ser un paraíso el vínculo familiar debe ser bien fuerte que la persona sea grande chico lo que sea se siente amado por su familia se siente protegido por su familia que la unidad padre-hijo debe ser fuerte que la unidad esposo y esposa fuerte los hijos con los padres fuertes es el vínculo y el otro es sentirse amado por Dios si una persona aún adultos tenemos sentir el cariño de Dios sentir lo que Dios me ama entonces si juntamos todo esto entonces vamos a tener qué cosa esperanza y como vamos a tener esperanza entonces todo se va a modular esta arpa de mil cuerdas se modula entonces podremos encontrar la vida se convierte qué cosa en color de rosa amén amén qué hermosa respuesta de verdad llena de esperanza y de mucha ilusión la hermanita que hablaba sobre la permítame estaba hablando sobre la chipilori quería saber si era contagiosa el hídrico bacter no es contagiosa bueno si es se contagia a través está en las verduras está en el medio ambiente sí ya ok Marisol Salazar dice buenas noches doctor para el colágeno de los ancianos que es bueno en primer lugar digamos tiene que reparar todos sus tejidos dañados tiene que reparar lo que se llama los ácidos nucleicos las enzimas entonces para que la proteína del colágeno se repare pero recordamos la proteína del colágeno está formada por agua el 97% es agua 2% de son prácticamente de micro elementos los tecitos los tecitos son de hierbas y que no contienen un gramo de azúcar nos cuenta como agua no sino que digamos este en la digamos en los tejidos en nuestros tejidos tenemos diversos tipos de funciones ya el tejido digamos algunos tejidos sirven como una especie de almohada entonces cuando tienen peso baja el agua se dispersa y luego una vez que quita el peso el agua sube y esa agua digamos usualmente ingresa a través de una digamos la segunda parte de los que se llama el ciclo de crefe y algunos también por absorción una maravilla es el cuerpo humano claro que sí dice quisiera saber cómo combatir la rinitis alérgica y el insomnio por favor gracias Joely Molina tiene que digamos número uno tiene que haber un cambio de vida cambio de estilo de vida la primera medicina la primera medicina según el libro mente carácter y personalidad y que es hacer lo correcto eso es lo primero si hacemos lo correcto entonces vendrá la estabilidad si no hacemos lo correcto no va a haber estabilidad entonces la rinitis alérgica la rinitis de esto autóptica todo es por problema de exceso de glucosa gracias Susana Domínguez dice cómo tratar la diarrea todo lo que come le da diarrea y esto ya es todos los días la persona tiene 60 años es un hombre estreñido escuchen bien queridos qué hace en este caso cuál sería su recomendación 60 años ya no sabe para qué va a vivir piense que ya han llegado los 60 ya no hay nada por qué luchar ya sus hijos se fueron ya están grandes sus cosas ya realizó ya se está jubilando entonces perdió su razón de vivir entonces qué hace el hombre se deprime y el deprimirse afecta todo su sistema desde el nervioso central los terminales los terminales que va al colon no trabaja no le hace trabajar para tener una buena motilidad entonces ahí se empasta entonces como se queda ahí tiene que podrirse ahí está como un como un balde como un balde podrido entonces cuando ingresa algo otra comida por botar el balde podrido eso es abundante gases aquí tiene que mejorar Víctor Zapata dice ¿cuál sería la causa de la fosfatasa alcalina elevada y el GGTP ligeramente por debajo del rango clínico? los demás parámetros del perfil hepático se muestran dentro de la parte media del rango gracias cuando la fosfatasa alcalina se eleva es porque hay una hay una alteración porque la fosfatasa no es específica sino es general entonces hay un hay un marcador en la o una infección en la cual digamos está presente habrá que revisar sus exámenes un solo examen o dos exámenes no se puede determinar como tiene que tener el panel porque un verano o una gaviota no hace un verano entonces no podemos decir por eso se ve de forma general él dice aquí que los demás parámetros del perfil hepático se encuentran dentro de la parte media del rango sí pues está bien pero perfil lipídico perfil emocional el ser humano no solamente es perfil se tiene que ver en forma general no se puede decir tal cosa tal cosa por un examen no se puede integral nuestra querida amiga Gladys Guadalupe Valenzuela dice tengo 59 años ¿cómo recupero masa muscular? por favor ayúdenme número uno tiene que hacer ejercicios es muy probable es muy probable que se haya envejecido su sistema de absorción sus células epiteliales intestinales y sus células epiteliales digestivas se hayan envejecido y es por eso que y aún y también como estará el páncreas porque es integral el ser humano no es solamente la masa muscular se va a presentar porque el estómago o el otro es general estamos hablando de personas somos seres humanos integrales entonces ahí es multifactorial bien hermanita entonces los ocho remedios naturales pues prácticamente le ayudaría muchísimo a hacer lo recto ¿y qué es lo recto? guardar los principios que Dios nos haga así es dice Marisol dice buenas noches doctor esa ya la leímos perdón dice había una acá es cierto no perdón parece es Condori buenas noches doctor ¿cómo sería su dieta para una persona con tuberculosis y si a su vez esta persona tiene anemia? tendríamos que ver su panel yo suelo ver primero panel y luego consejos no puedo decirle tal cosa tal cosa total cuando él habla de panel está hablando de colesterol de azúcar de crísteridos de la glucosa y todo eso así es así es así es bueno queridos estamos ya en tiempo con nuestro programa y definitivamente estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad maravillosa y vamos a la última pregunta que dice tengo el LDH muy alto ¿cómo lo bajo? Mariela cero vuelvo a repetir el LDH es un marcador de destrucción de renovación pero ¿dónde tenemos que ver el panel? Gaby dice buenas noches buenas noches hermanos algunas recomendaciones para los que tienen migraña dos cosas mejores salud emocional y su salud nutricional tiene trabajo hermanita Mariela dice tengo el LDH muy alto ¿cómo bajo? vuelvo a repetir tenemos que ver su panel el LDH simplemente es un marcador donde nos hace ver que en algún lugar o en algunos órganos o varios órganos están en proceso de degradación pero ¿dónde? entonces primero hay que ver eso para bien el consejo como le voy a decir va a bajar algo de algo que no se ve tiene que ser algo algo para ver en qué órgano está más afectado o qué órganos están afectados Noemi Falcón Vera dice me fracturé el cubito y radio y por estar haciendo mucho tiempo ensayaba con mi mano pero ya no puedo hacer empuñar el puno estuve en terapia por un año y puedo recuperar la movilidad de esto ya hace un año y si puede volverá No sé cuál habrá sido su proceso porque la terapia es parte pero tiene que ir acompañado de su salud emocional y su salud nutricional Bien querida Ana Bien como última pregunta Mari Moreno dice Buenas noches tengo una inquietud ¿qué tan bueno es comer la fruta en ayunas? Llevo muchos años haciéndolo pero he escuchado que no es bueno Las frutas están diseñadas para consumir como un proceso digestivo o sea como un desayuno como un almuerzo no como rellenos ni tampoco como para este tomarlo fuera de las horas porque el ser humano tiene su digestión tres veces al día dos veces y la tercera una opcional entonces si quiere comer su fruta yo le recomendaría que consuma como un como una primera comida sus frutas ese sería mi consejo Maravilloso Maravilloso Bueno una pregunta Verónica Peña dice ¿para la rosácea algo? Rosácea mejor salud emocional y su salud nutricional ¿Se puede curar la rosácea? Si cambia de cabeza sí nada más o sea me refiero si cambia de chip lo que está casi claro claro que sí ¿Cuál es el tema del día de mañana? El proceso de envejecimiento wow interesante mis estimados le mandan saludos le mandan saludos de Liti desde la Argentina por ahí que le mandan abrazos y que es una bendición escucharle siempre así que a Liti y su esposo por ahí le mandan un fuerte abrazo a todos mis saludos desde Chile muchos saludos para usted definitivamente es un ser muy querido y apreciado y doctor para nosotros es un privilegio siempre el escucharlos queridos amigos y hermanos en Cristo que el Señor les bendiga y será hasta el día de mañana buenas noches bien